Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y efectivamente estuvimos dando cobertura a lo que es la marcha y la crisis del acero en la región del Bío Bío, donde muy temprano esta mañana comenzaron a juntarse no solamente los trabajadores de Huachipato, sino que también los trabajadores portuarios, que se sumaron en esta oportunidad a la movilización y también a los requerimientos de la usina, de los trabajadores de la usina y también de la misma empresa de requerir más salvaguardia para el acero nacional. Nosotros temprano estuvimos conversando con algunos de los dirigentes, en este caso con los dirigentes portuarios que acompañaron a sus compañeros trabajadores de Huachipato. Ahí estuvimos conversando con Eric Llévenes, quien efectivamente señaló que están acompañando esta movilización porque también el posible cierre definitivo de Huachipato nos está afectando directamente a ellos. Somos el último en la voz de la cadena productiva, porque nosotros somos los que nos encargamos de colocar la carga de Huachipato en los barcos mercantes. Nosotros estábamos realizando faenas de acopio y la semana pasada fueron paralizadas esas faenas y ahora recién se están posiblemente retomando. Para nosotros es un poco más del 50%. También conversamos con Héctor Medina, el expresidente del sindicato número uno de los trabajadores de Huachipato, quien estaba ahí para recibir también a los trabajadores portuarios y se refirió precisamente a la visita del ministro de Economía, Nicolás Grau, durante esta jornada a la región del Bío Bío, donde esperaban que llegara con soluciones. Escuchemos lo que dijo el dirigente, dijo también que se está acabando el tiempo para Huachipato. Tiene que haber una conversación entre el gobierno y la empresa. ¿Para qué? Para darle continuidad de giro a nosotros. No olvidar que nos dijeron que tenían tres meses, si esto no se solucionaba en tres meses, la empresa cierra. Y hay situaciones que se están dando hoy día que tienen que ver con, como te dijera, como se van acabando las materias primas, por lo tanto de a poco esto se va a ir apagando. Entonces hoy día el ministro tiene que traer una solución y las conversaciones se tienen que abrir entre empresa y gobierno. Obviamente que nosotros también vamos a estar como organización sindical ahí, porque somos los más interesados en que esto se solucione. Ahí teníamos las declaraciones de Héctor Medina, que fue lo que dijo el ministro Nicolás Grau. Estuvo participando en diferentes actividades en la mañana. Lo principal, un foro donde en IRADE, ahí se realizó este foro económico, donde se discutió también la situación de Huachipato. Llegaron hasta afuera dirigentes y también trabajadores de la usina para manifestarle su malestar al secretario de Estado. ¿Qué dijo el ministro Nicolás Grau? Lo pasamos de inmediato a escuchar en las siguientes declaraciones. Yo no voy a adelantar acá lo que vamos a conversar con los trabajadores, pero del punto de vista del camino que ha trazado la empresa, cuya estrategia principal para revertir esta situación es un cambio en la sobretasa, ese es un camino que está especificado en nuestra institucionalidad, no nos corresponde al Ministerio de Economía ni tomar una decisión por todo ese espacio, donde nosotros participamos en parte, ni mucho menos, adelantar una opinión cuando todavía no están presentados los antecedentes. Entonces lo que tiene que ocurrir acá es que, ya que existe el acta, existe la información en el diario oficial, las empresas involucradas acá, que son tanto las empresas que tienen que hacer la solicitud por las bolas de acero, que es Molicop, y la empresa que tiene que hacer la solicitud por las barras de acero, que es Huachipato, ambas tienen que analizar los antecedentes. Nosotros siempre lo que vamos a promover es el diálogo, entendemos y tenemos empatía con ello la desesperación que existe, es evidente, esta es una industria muy relevante, que tiene siete décadas en esta región, que además emplea a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de forma directa e indirecta, por lo tanto entendemos esa frustración, entendemos ese enojo, pero lo que nos corresponde a nosotros como gobierno es buscar, contribuir a la solución del problema y en eso es lo que estamos abocados. Bueno, pero no son los únicos, son los trabajadores quienes se han sumado a estas movilizaciones, también lo han hecho algunos vecinos, por ejemplo, del sector Las Higueras de Talcahuá, en un sector que fue creciendo a medida que también se iba desarrollando la industria del acero en la región del Bío Bío, por allá por los años 50, años 60 aproximadamente, cuando comienza a funcionar la acería y también comienza a funcionar Huachipato. Hay una dirigente vecinal que llegó temprano esta mañana también para acompañar a los trabajadores, ella es Soraya Calvo, dirigente vecinal del sector de Las Higueras de Talcahuá, y quien también entregó algunas declaraciones a Canal 9 de Bío Bío Televisión. Primero que nada, como dirigente social, me motiva a ser vecina de esta gran industria donde se construyeron las primeras casas, que construyó Huachipato, entonces hay un agradecimiento de esa parte y bueno, también soy esposa de un funcionario de Huachipato. Es una pena tremenda porque es a nivel regional y a nivel país, en realidad lo que está sucediendo en este momento son muchos de los trabajadores que van a quedar cesantes. Detrás de esto hay unas familias completas, gente que recién pidió estar pagando sus casas, se encalillaron en préstamos, y esto va a traer una consecuencia tremenda para la región. Así están las cosas entonces, con la crisis del acero y la región del Bío Bío, donde incluso ya se han registrado despidos por parte de contratistas, al menos 100 despidos se tuvo que realizar una empresa debido a la crisis del acero por la que está pasando Huachipato y también todo el cordón industrial de la zona. Para la jornada de la tarde también se anunciaron ya algunas movilizaciones por parte de trabajadores y también por parte de vecinos entre diversos sectores de Tarcahuano, esto para poder proteger el acero nacional según han dicho ellos. Informó Oscar Valenzuela para Noticias, Canal 9, Bío Bío Televisión.